Bienvenido a Sun Chalice, tengo que decirlo, lo he entendido porque tenéis un extranjero y hoy, en el momento de hacer la nota, ustedes deberían estar desferiados, ¿no? Sí, cantando el himno aquí en la escuela, perdón, nosotros. Hoy se envía la cura de la Constitución en Uruguay, en 1830, se juró la primera Constitución y es desferiado, sí. ¿Y si ustedes son de Uruguay, qué hacen en Sun Chalice? Bueno, porque normalmente con este espectáculo viajamos bastante, ahora estamos en una gira por Argentina, en algunas temporadas también, en Córdoba y en Buenos Aires, y normalmente la compañera viaja mucho, este espectáculo lleva más de 15 países recorridos, en tres continentes diferentes, así que la vida del artista es un poco esa, andar dando vueltas a unos caminos como antes, así que en carreta, ahora nosotros vamos un poco más rápido. Bueno, a ver, contame un poco, primero que todo, dijiste que anduviste por el extranjero, ¿por dónde? Bueno, con su que fuimos a Hong Kong, a Malasia, a Sindapur, a Corea del Sur, a Irán, en España tuvimos la suerte de hacer más de 75 ciudades, hicimos dos temporadas, el Teatro Bellas Artes en Madrid, temporada en Valencia, en Bilbao, en Sudamérica ha costado mucho en Chile, en Argentina hemos volvido bastante también, en Colombia, en Costa Rica, en Brasil, en Uruguay. ¿Cómo hacés para manejarte en el extranjero, por ejemplo en Hong Kong? Lo que pasa es que nosotros hacemos un tipo de espectáculo que es bastante visual, o sea, donde el texto casi no existe, son espectáculos que tienen ese condimento, ¿no?, de trabajar un poco con la imaginación de la gente, bueno, no sé, nosotros utilizamos una técnica que se llama Teatro Negro, que consiste en vestir el escenario negro, nosotros también, entonces somos invisibles al ojo del público, y trabajamos como un hielo de 50 centímetros hasta 5 metros de alto, y bueno, al ser invisibles nos permite como eso, jugar con las imágenes, por desarmarlos, por hacer crecer cosas donde la gente, aparentemente no hay nada, entonces tratamos con el espectáculo más que nada de generar ciertos climas al público más que contar un cuento, ¿no? La idea es poder hacer que el público estimular su curiosidad, estimular su fantasía, no solo los niños, sino toda la familia, porque siempre decimos también que hay muchas cosas para adultos, muchas para niños, pero hay pocas cosas para hacer juntos, y este tipo de espectáculo que respeta muchísimo la inteligencia emocional, sobre todo el niño, que muchas veces tiene que ver con un tipo de espectáculo bastante aniñado, en este caso sí es un espectáculo familiar, pero no es un espectáculo aniñado, en el sentido de eso, porque respetamos su inteligencia y su forma de ver, de construir con nosotros, el niño y los adultos con nosotros van construyendo lo que ven. ¿Es la primera vez que vienen al interior, o al interior del interior, digamos, como lo llamamos nosotros aquí en Sonchales? Bueno, hace como 12 años hicimos una gira con el Instituto Nacional de Teatro, y tuvimos la suerte de ir a Esuaya, estuvimos en Chipoleti, en el sur, en Mendoza, en algunos pueblos también, interior, interior, como decimos, que no me acuerdo el nombre. ¿Al norte, digo, de país? Al norte, no me acuerdo, sí, en Córdoba estuvimos, cuando fuimos al Festival del Mercosur, hicimos Italo, hicimos Regulaje, hicimos unos pueblos pequeños también, que a mí personalmente me gustan mucho, más allá de que me gustan mucho los teatros grandes, es cómodo trabajar en las grandes ciudades, cuando nos encontramos con el público de estos pueblos más pequeños, creo que es cuando la magia realmente se arma, porque hay una cuestión ahí, entre el público y nosotros, como de empatía muy grande, quizá porque también yo crecí en un paraje rural, mi padre fumaba a nuestra escuela rural 35 años, entonces, en un lugar se llama Las Violetas, que es acá en el interior de Uruguay, a 60 kilómetros de Montevideo, después, a través de mi padre, a la escuela que le tocaba, que vamos a vivir, y bueno, ahí como, estos espectáculos también, desde mi lugar, voy a estar ahora un poco más personalmente, tienen mucho de fantasía de ese niño que jugaba en el campo con los hermanos en el monte, y fabricábamos en nuestras cabezas, todo mundo, este, lo que es crecer en estos pueblos. Se les contaba muy contentos por las instalaciones que tienen el set, ¿no?, de auditorio. La verdad que es un lugar cómodo para trabajar. Súper cómodo para trabajar, pudimos armar sin problema ninguno, la gente que trabaja acá también es súper amable, ayudándonos en todo lo que necesitamos, la verdad que... Son seis, los seis, a full, ¿no?, arriba del escenario. Sí. Hacemos las técnicas del escenario también, ya manejamos sonido y luces, además están moviendo los muñecos, son más de 16 muñecos, ya donde son de 50 a 5 metros, y nuevos objetos, es como una especie de coreografía ahí atrás, en la oscuridad, que hay que ser como muy bien para no chocar entre nosotros y agarrar los caminos. ¿Se pueden explayar un poquito más a qué se refiere el teatro, al teatro negro, creo que dice? Sí, sí. El teatro negro es una técnica. Una técnica. Sí, una técnica que es original de la República Checa, que es una técnica que se usó originalmente para hacer efectos en el cine, que lo que hace es eso, nosotros lo que hacemos es mimetizarlos con el fondo del escenario. Todo el escenario se viste de negro, nosotros también usamos lo que se llama la luz UV, o ultravioleta, que hace que lo que es blanco, o lo que tiene el color de flúo, reaccione esta luz iluminándose. Bien, las funciones para esta tarde están agotadas, así que bueno, me imagino que cuando salgan al escenario van a encontrar un marco imponente. El show comienza, el espectáculo comienza a las 4 de la tarde, no queremos adelantar nada, pero bueno, les pido, no sé quién va, un chiquitito, digamos, con qué se va a encontrar la gente, va a haber un ida y vuelta, va a haber una señalicia, digo, entre el público, a qué edad apuntan, puede venir el padre, la mamá, puede traer el nene, cómo es la cosa. De 0 a 90 años. Bien. Bueno, ya te dije que hace 15 años que lo hacemos, entonces sabemos cómo funciona el espectáculo, sabemos cómo reaccionan los públicos, es un espectáculo que es muy redondo, porque tiene un poco de todo, tiene partes para reír, tiene partes para, tiene partes de soñación, muy poéticas, tiene partes de magia, que te contaba, cosas que se arman y se desarman, y otra vez lo mismo, para mí es una muy buena excusa para vivir en familia, porque, porque el niño y el adulto se asombran de la misma manera, y lo que pasa allí es que creo que hay una cuestión que es muy de los seres humanos y es de, como de emocionarnos cuando vemos algo bonito, ¿viste? Sí. Normalmente las, asociamos la emoción o la melancolía o la tristeza, pero en este caso el camino que proponemos es un poco diferente, buscar la emoción a través de eso, de algo bonito de ver, de algo lindo, nos ha pasado, por ejemplo, en Galicia una vez que había 5 generaciones de la misma familia viendo la función, y que vinieron después a saludarnos, eran todas mujeres, con un bebé, la bisabuela, y estaban todas ellas muy emocionadas con lo que habían visto, pero en un buen sentido de la emoción esta que nosotros normalmente tenemos, ¿viste? Es de quedarse para adentro y melancólico, sino todo lo contrario, hay una cosa cercana a la felicidad que se respira durante la función, ¿viste? Estar en un mundo muy agradable. ¿Cuánto dura la función? ¿Una hora? Una hora, sí. Una hora. Les pregunto, bueno, vienen de Uruguay, ¿cómo viene a nuestro país desde el punto de vista de laburo, digamos? ¿Hay laburo para ustedes, para los artistas, uno en el interior muchas veces escucha que el teatro, ¿no? Sea en la Costa Atlántica, sea en Córdoba, este último tiempo se ha visto un poco diezmado, digamos, la gente le cuenta ir a pagar con el trabajo, ¿cómo lo ven el tema ustedes? Y el teatro es complicado en todas partes, pero bueno, nosotros hacemos una cosa un poco diferente en el sentido que no es un teatro convencional que hacemos, que es un teatro que está en un camino como diferente al teatro que se hace normalmente, hay tanto trabajo acá como hay en Uruguay para los artistas argentinos cuando van, de hecho, este año han cruzado muchos a hacer funciones en Montevideo, por suerte, porque creo que cuando hablamos de integración de países vecinos o países hermanos, creo que estos son los caminos para cruzar, porque es cuando uno se conecta con la gente, ¿no? O sea, sin los dirigentes, sin los políticos, sino cara a cara con los que son tus hermanos, la verdad. hay un político en Uruguay que dice además que argentinos y uruguayos somos más parecidos con los de Corea del Norte y Corea del Sur y la verdad que en ningún momento lo hemos sentido extranjero en la Argentina y yo tengo familia hace 35 años en Buenos Aires y en Zapala también y nunca me sentí como en otro país, es como estar en casa siempre, pero sí es cierto que bueno, que hay ciertas dificultades que bueno, de hablar con la gente te lo dicen, pero bueno,